Os invito a asistir el día 4 de noviembre a las 5 de la tarde a este webinar para poder hablar de cómo ayudar a nuestros hijos y hijas a mejorar su autoestima, a cómo mirarles, a cómo tratarles para que su autoestima se fortalezca y puedan llevarla consigo a lo largo de toda su vida. Os espero.